¿Qué religión? ¿Hinduismo? ¿Budíns? ¿Islam? Somos todos muslimos. ¿Muslim? ¿Tú? ¿Muslim? Sí, sí. ¿Muslim? ¿Tú? ¿Hindú. ¿Hindú? ¿Tú? ¿Hindú? ¿Hindú? ¿Tú? ¿Hindú? ¿Hindú? ¿Tú? ¿Hindú? ¿Tú? ¿Muslim? ¿Muslim? Bienvenidos a ti. Namaste. ¿Y ven cómo la armonía de los niños y la diferencia de religiones puede coexistir? Gente ha fallecido en esta zona, entonces así es, es que viven los Dalí, mayormente la casta más baja de la isla. Es increíble porque no ves uno, ni dos, ni tres, ves un montón. Y hemos subido hasta el último piso de la casa para conocer al gran patriarca. ¿Qué difícil contar esta historia? Hemos tenido que llegar a uno de los barrios más bajos de toda Nueva Delhi para poder contarles sobre los niños más pobres del mundo. Identificados así por una clase llamada los Dalí aquí en la India. Cabe recalcar que el clasismo aquí en este país es completamente marcado. Tan marcado que cada clase social lo tienen identificado y que toda tu vida te vas a permanecer en esa clase social. Es decir, prácticamente en una condena. Para hacer este video más interesante vamos a hablar sobre castas. Porque según la pirámide de castas de la India, se nace, se crece, se vive y se muere en la misma casta. Es decir, que si tú naces siendo pobre, estás condenado para ser pobre. ¿Y quiénes sufren más este tipo de clasismo? Pues los niños. Y cabe recalcar que nunca había encontrado tanta marginación a alguna clase social. Los Dalí o mejor conocidos como los intocables son la clase más baja, 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 baja. Pero absolutamente baja de todas las clases. Incluso aquí en la India los consideran más bajos que la clase baja. Es decir, los intocables es como el desperdicio humano. Dedicados toda su vida a vivir del resto de la clase baja. Y es que en esta clase de urbanismo o donde viven, pues está lleno de vulnerabilidad, violencia en las casas, trata de niños, criminalidad, pobreza, falta de servicios de agua, luz. Absolutamente de todo. Es la verdad bastante lamentable. Por ende vamos a empezar este video en medio del caos. Porque así en la India, sin más. Eric, mándate con esas tomas. La gente necesita ver este video bien. Se nace, se vive y se muere en una casta. Este es el caso de los Dalit en la India, la casta más inferior del sistema de castas en India, que es una especie de jerarquía social tradicional que divide a la sociedad en grupos rígidos basado en herencia y el trabajo. A los Dalits aún no se les permite entrar a los templos. Todas esas cosas que debieron haberse superado hace tiempo aún están presentes en la era de la tecnología. Para entender muy bien el sistema de castas en este país, hay que precisar lo siguiente. El sistema está dividido en cuatro principales Varnas, de superior a inferior. Brahames, Shartryyas, Bashillas, Shudras, vendrían a ser las cuatro principales, que vienen desde los sacerdotes hasta los sirvientes. Y debajo de los sirvientes, que vendría a ser la casta Shudrat, existe una que está incluso por debajo de la casta más inferior de este triángulo. Se llaman los Dalit, o también conocido como los intocables o impuros, ya que realizan trabajos considerados indecentes y que son socialmente marginados. Dentro de esta clasificación nos enfocaremos en los niños Dalit, ya que la desnutrición, tasa de mortalidad y pobreza infantil tienen estadísticas muy alarmantes. Por ejemplo, el 35% de los niños menores a 5 años sufren de desnutrición crónica y el 17% de desnutrición aguda. La tasa de mortalidad es una de las más altas del mundo. Por cada mil niños nacido menor a un mes, lamentablemente fallecen 28. Y si esa cifra lo ampliamos a 5 años, sube a 34. Después de todo esto, para entender aún más la magnitud del video de hoy, cuando nos referimos a niños Dalit, Quiere decir que estos niños en su familia deben vivir en promedio con 2 dólares al día y que este monto debe cubrir alimentación y necesidades básicas. Por eso, que en mis primeros días en la India, me impactó muchísimo cómo los niños están tan expuestos en la calle. Y no digo que en mi país de donde venga esto no suceda, porque claramente en Perú estamos con cifras muy preocupantes también. Sin embargo, al estar en India, conociendo esta central país, decidí hacer este video bastante, bastante delicado para dar visibilidad y empatía. Obviamente, sin faltarle el respeto. Bueno, bueno, es momento de ingresar a la casa de nuestro guía para que vean los interiores de las casas, de las personas, pero está oliendo horriblemente a estiércol, a ese no sé de qué animal, pero en este pasaje el olor es infernal. Creo que es lo que está ahí en el piso, hace que el olor sea completamente infernal, no puedo ni siquiera respirar. Y es el olor donde la gente y principalmente los niños a los que se aboca este video, respiran todos los días. Pero vean, vean el ambiente en donde viven los niños. Y estos niñitos que me siguen siguiendo por todos lados. Esto es en esencia lo que es el barrio de los Dalit, en esencia, lo que se vive todos los días. Y no exactamente en la capital, sino este escenario se repite en cada área de todo el país, Rajas, Tana, al norte, al sur. Siempre están muy clasificados, muy sectorizados, muy separados. Por ende también bastante marginados. Ok, ok, como toda casa en la India, hay que quitarnos primero la zapatilla para poder ingresar a cualquier vivienda. Y vean donde nos ha traído Bharat, que es su hogar. En este cuarto, en esta habitación, viven seis personas. Durmiendo tres, cuatro en la cama, uno en el piso y uno en el sofá. Seis personas, que es Bharat, su esposa y cuatro hijos, que incluyen tres hijos y una hija. Y se imaginan cuánto está pagando Bharat por este departamento. Exactamente paga 10 mil rupias. ¿Y cuántos son 10 mil rupias? Es 130 dólares por esta habitación. ¿Cuál es el beneficio? Es que estamos a 15 minutos del mero centro. Sin embargo, para hacer el sueldo promedio de la gente de los Dalit, 200 a 300 dólares al mes. Y eso me parece excesivamente caro. Aquí con detalles le voy a mostrar la cocina. Esta es la sartén. Utiliza un aceite claro, que es bastante raro, porque mayormente las cocinas aquí en la India son con aceite oscuro. Ahí está el tecito donde le va a echar la leche. Ahí es donde se hace el famoso chai. Luego pasamos a lo que es la cama, el dormitorio. Hello, hello, namasté. Namasté, caro más. Y esto que está al costado de la puerta es el templo. Como ellos son de la religión hindú, todos los días, en la mañana y por la noche, rezan dos veces. Y si se están preguntando qué hace el arroz aquí, bueno, es símbolo de abundancia. Esto se le da como una ofrenda a Krishna. Ustedes saben muy bien lo que es Krishna. Se lo dejo aquí en las pantallas para que puedan entender el contexto. Y es el ritual de todos ellos. Encomendarse a sus dioses para que les vaya bien, prosperidad y también, digamos, que lo más importante que piden ellos es salud. Y hemos subido hasta el último piso de la casa para conocer al gran patriarca. Namasté. Namasté, namasté. El señor, con las energías que le quedan, tiene casi 80 años y este es su lugar. Mayormente ya descansa aquí, él vive aquí. Y vean la decoración de la casa que tiene porque es magistral, impecable, hermosa. Bueno, muchas gracias. Nos está invitando lo que es una merienda, ¿eh? Que son prácticamente tostaditas. Obviamente el chai presente en cada reunión y en cada invitación a cada casa en la India. Vamos a probar. Oh, está caliente, ¿eh? It's hot. Y aparte nos han dado esta masita. Imagino que lo deben haber comprado en la panadería o si no es comida callejera, ¿eh? Aguante, aguante. ¿Qué es el chai de la chaste? ¡Wow! ¿Qué es el chai de la chaste? ¡Mmm! Es una masa frita con ningún sabor, ni salado ni dulce. Simplemente una masita. Vamos a probar el tecito. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ah! Pero recontra caliente. Recontra, recontra, recontra caliente. ¡Mmm! 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 ¡Mini! y bueno recorrer un poco la india es encontrarte con vacas en la calle como si fuese normal qué pasa qué sucede me encanta contarles esto porque apenas me enteré tiene un montón de sentido no solamente con las vacas sino con absolutamente todos los animales ya que para los indios existe un término llamado karma el karma que todos conocemos bueno ese también se refleja en la vida de los animales ya que ellos respetan tanto a los animales que la mejor manera es obviamente no quitarles la vida o no comer carne la mayoría de las personas en la india no comen carne son vegetarianos bueno donde estoy yo a veces no hay comida a veces si hay comida entonces pues ellos comen lo que hay pero quien puede elegir quien tiene ese gusto y esa dicha no comen carne pasa con las vacas perros gallinas cabras pasa con todo chivo con todo tipo de animal en lo que hay en la india lo respetan no comiéndolos haber encontrado este lugar para explicarles que estamos delante de una casa de los dalí exactamente ni con estera ni con madera ni con caraminas arma en su casa con cualquier material que se pueda durante el verano donde estamos a 40 45 grados pues está bien sin embargo para el invierno llega a ser un poco frío no tanto nunca llega a 10 nunca llega a 15 pero mayormente padecen de frío y vamos a hablar sobre los datos y estadísticas de los niños tasa de mortalidad tasa de enfermedad trata de niños todo lo que ocurre específicamente en la casta de los dalí o los indecuables o los impuros como los indios quieran llamarlo que eso está totalmente grave pero lo más importante es que a lo largo de toda la historia esta casa siempre ha tratado de sobresalir o de sobrellevar su vida ya que están desde el nacimiento condenados a la discriminación ya la marginalización es bastante fuerte porque la condena que ellos tienen por simplemente ser esa casta lo tienen que llevar cargado y en la mochila toda su vida es bastante bastante triste la verdad pero es así como luce una casa de los dalí lamentablemente no se puede grabar en el interior pues la mayoría de la gente tiene vergüenza obviamente pero es así como luce nada más es así como lucen vean vean tienen aquí esta es la casa esta es la casa y esta es la cocina por ahí se ingresa y mayormente ahí están viviendo según lo que me dicen entre 8 a 12 personas en su mayoría niños bueno nos encontramos con la señora malty y pareciera que es un restaurante un espacio común para nada esta es su casa ella vive aquí y exactamente está utilizando la cocina que es a carbón oa leña oa madera o lo que encuentro lo que se pueda quemar y está prácticamente está haciendo su comida dónde vivirá o dónde dormirá ahora se los explico mejor le voy a mostrar cómo ella está componiendo su casa bueno eso nos ha dado la voluntad de poder mostrarnos su cocina está en plena calle en plena avenida luego estamos viendo su sala que es prácticamente está lo que según me cuenta donde come donde se sienta a comer mayormente comen el piso y ella duerme en este espacio si ella duerme en el piso o baja ese carrito y se echa sobre la madera la verdad que es bastante impactante porque aquí es full contaminación y no solamente vive ella sola sino con su hija y su nieta pero ellos dos se han ido a buscar y a ser mendigo a ser a ser a buscar dinero oa trabajar no me dice exactamente a qué se ha ido pero en la historia de ella es bastante fuerte porque aquí encontramos absolutamente todo de resuidos botella incluso ese se huele absolutamente todo aquí guarda su ropa incluso ahí está la televisión así que ella nos ha podido brindar un poco más el espacio de cómo vive aquí hay que aclarar que tantas religiones hay en la india principalmente el hinduismo el budismo incluso el islam tiene un protagonismo importante estamos hablando de más de mil millones y medio de habitantes que viven en este país superando la china como el país con mayor población en esa variedad tanto el norte como el sur es diferente tanto la costa oeste diferente toda región de la india tiene su idiosincrasia cultura religión fiestas creencias y bueno si bien baranasi es la ciudad más tradicional donde cualquier indio desea y quiere morir estamos en una digamos en un territorio en donde el hinduismo y el musulmán los musulmanes viven en plena armonía y en esta zona las personas mayores las personas longevas que ya no aguantaron a mayor edad pues son enterrados debajo de esta tierra ellos mismos caben los huecos hacen los huecos para que ellos puedan enterrar a sus familiares cabe recaicar que por la contaminación de la india por la polución y por el mal aire que hay en esta ciudad en donde un país puede ser entre 87 a 92 años donde duran las personas de tercera edad en este país baja desde los 68 a los 75 por eso no se ve tantas personas mayores y si se ve pues mayormente están en las casas dentro y la mayoría de ellos enfermos y ven como la armonía de los niños y la diferencia de religiones puede coexistir sin la necesidad de dinero y la necesidad de clases sociales esto es en lo que en realidad el mundo podría estar destinado a que todas las religiones pues convivan en armonía y bienvenidos al programa de miembros de pasaje en mano en este nuevo inicio en el canal pues me he atrevido a lanzar esta suscripción en dos tipos de paquetes pasaje en mano en gol y pasaje en mano premium para todas las personas que deseen apoyar este canal ya los viajes pueden ver contenido exclusivo siendo miembros y envío vídeos personalizados en todos los viajes y países en la cual viajemos por ende siento que es un gran motivo para que te unas y te conviertas en pasaje en mano premium o pasaje en mano gol y si no pues has tomado la decisión de no no te preocupes gracias de hecho por entrar y tratar de ver cuánto está son precios accesibles como pueden ver y tu suscripción es vital importante porque si estás aquí le diste clic a unirme es porque realmente estás pensando en apoyar este canal recuerda que siempre un like un comentario una suscripción es bienvenido en este canal contenido exclusivo para los miembros contenido adelantado saludos videollamadas absolutamente de todo un beso un abrazo y los espero ahí adentro porque esto empieza y no vamos a parar saludos bueno bueno pasando un poco del tema de la cotidianidad de los niños los niños tienen educación se estarán preguntando tienen derecho a salud tienen derecho a diversión que pasa que sucede hablemos de algo serio que es las estadísticas de tratas de personas aquí en la india aunque es un poco desconocido por lo mismo clandestino que es la tarda de personas en la india mayormente se centra en esta casta que los dalit por la urgencia de salir adelante por la urgencia del dinero la necesidad de tener otra casta de pertenecer a otra clase social mayormente la trata de personas se da en este entorno aunque las familias sean numerosas muchos niños desaparecen debido a esta emergencia que tienen sobre la salud todos tienen derecho a la salud eso se ha encargado muy bien el gobierno de la india sin embargo hay muchos niños que salen a trabajar para poder generar un poco de ingresos con la mamá y haciendo en brazos o acompañándolos esto se le llama mendigar aquí en la india y en todos lados del mundo si tú encuentras a personas mendigando en las calles de la india en cualquier rincón de este país probablemente 99.9 por ciento es que pertenezcan a la clase social oa la casta de los dalit los intocables los impuros puede un niño dalit juntarse con niños ricos son niños millonarios es completamente complicado la clase alta la clase millonaria de la india prohíbe no está escrito pero socialmente entre ellos que los niños se mezclen esto se da entre la clase rico millonaria con los dalit la clase media alta la clase media la clase baja la clase obrera con los dalit los dalit son los más 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 marginados es realmente increíble ya que los niños suelen sufrir un montón salam alecum 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 bueno estamos entrando a una casa de rezos salam alecum 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 punto de vista. Podemos ver cómo la ciudad se mueve, cómo los niños juegan. Mayormente a esta hora los niños ya están saliendo a la calle, puesto que las 4 o 5 de la tarde es hora perfecta para que ellos salgan a jugar, según los padres. Vean esta cantidad de cable, esta cantidad de basura, esta cantidad de desorden, de ruido, de bulla. Al parecer el gobierno jamás de los jamases se ha puesto de acuerdo para poder limpiar toda esta zona. Y bueno, la gente local tampoco puede hacer mucho. Pero estos han sido mis amigos que me han acompañado todo el momento. Es increíble. Desde aquí me ha volado la cabeza. Para que vean la magnitud cómo viven los Dalit en medio de toda la calle. Voy a apuntar desde aquí porque no se puede grabar. Obviamente la gente se muere de vergüenza por mostrar su calidad de vida. Pero en medio de una avenida aquí encontramos un campamento. Un campamento donde ya viven hace más de 15 años familias. Niños han nacido ahí. Criaturas han nacido ahí. Gente ha fallecido en esta zona. Entonces así es que viven los Dalit. Mayormente la casta más baja de la isla. Es increíble porque no ves uno, ni dos, ni tres. Ves un montón. Ves un montón. Justo fui y conversé un poco. No quieren que lo grabe. Intenté porque por eso me ven con otra ropa. Porque lo he intentado una, dos, tres, cuatro, cinco veces y está bien. Está bien que me digan que no. Está bien que me rechacen. Está bien que no quieran mostrar. Pero es bueno. Les pregunté si desde la distancia. Me no hay problema. Ya conversé con ellos. Estuve ahí como 20 o 30 minutos. Y vean, vean. Así es. Pero por eso. Por eso que es muy difícil el acceso a los Dalit. Ellos lamentablemente su realidad es vivir marginados. No en su totalidad pero sí mucho de ellos. Una pena. Una pena. Porque es una realidad. No hay casa en la India. Es latente. Latente, latente, latente. Adivinen qué. Se me ocurrió algo espectacular. Ustedes saben por cada país siempre hacemos comida peruana. Y qué mejor hacerle una buena comida peruana a los Dalit. Que es el próximo video. Yo recomiendo que te vayas suscribiendo. Que le vayas dando like. Comentando. Y por favor unirte a miembro en caso te ha gustado el video. Lamentablemente es la historia de los niños más pobres en el mundo. Los Dalit. La casta más baja, discriminada, marginada de la India. Muchas gracias por ver el video. Y el próximo video van a ser ellos comiendo una rica comida peruana. Pon los comentarios abajo. Vamos a ver si es que comen algo con carne o no. Yo creo que sí. Bueno, más que todo pollo. Así que un abrazo, un beso a todos y gracias por ver este video. Bye bye. Suscríbete. Y ese yo, yo. Con mi pasaje en mano dibujo un paisaje humano. Rostros desconocidos convertimos en hermanos. El corazón del mundo lo tallaron artesanos. Y la sonrisa más pura que no están en primer plano. Vivimos bajo el mismo techo del color del cielo. Al amor no lo divide en líneas en el suelo. Hay maravillas escondidas detrás de los sueños que con abrazos inmensos hacen del mundo pequeño. A kilómetros de casa soy todas las razas. Y la esperanza es del que espera nuevas enseñanzas. Me queda claro que cada lugar tiene su magia. Regreso con el equipaje repleto de gracias. 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 Gracias.